nuevo test por moving y el vehículo del verano podríamos decir la nueva ford ranger raptor que se vino con todo así es estamos con la versión 2023 de la ranger raptor el vehículo que vino a dar de qué hablar esta nueva pick up mediana que es la perfecta combinación entre tecnología y potencia absolutamente pues ya lo había insinuado con la generación anterior demostrando sus capacidades dinámicas fuera del asfalto pero como que faltaba algo faltaba motor y eso fue lo que le pusieron ahora esta se diferencia del anterior que traía un motor diesel de 213 caballos de fuerza y trae un motor 3.0 v6 biturbo de nada más ni nada menos que 397 caballos de fuerza la nueva ranger raptor es un anticipo de lo que vamos a empezar a ver más seguido en nuestras rutas en nuestro campo en nuestras ciudades porque la nueva generación de la ford ranger se va a empezar a fabricar en la planta general pacheco y es una manera de conocer un poquito el diseño esta nueva este nuevo faro esta nueva luz con forma de c que hereda un poco de la serie f de de ford y en este caso sí con una parrilla que es exclusiva raptor con el ford tallado bien grande que se mete incluso en los faros y un estilo inconfundible que siempre mostró este tipo de vehículo y hablar que esta trompa llama mucho la atención y algo que llama la atención es si bajamos un poco vemos una chapa protectora y eso es porque esta versión trae todo el chasis reforzado de acero y trae especialmente un protector de cárter protector de transmisión y protector de tanque de combustible y si pasamos para acá al costado podemos ver las ruedas que son rodado 17 pero particularmente tienen un neumático all-terrain claro es un neumático más pensado para circular fuera del asfalto que sobre el asfalto en el asfalto en la ruta en la autopista este vehículo está un poquito mejorado respecto del anterior la rumorosidad que da este tipo de caucho en el pavimento en este caso no se siente tanto se insonorizó mucho mejor el habitáculo sin dudas es un vehículo que puede hacer prácticamente de todo el límite para mí lo pone el conductor no debe ser nada fácil manejar semejante dicho no es importante además este modelo porque representa un anticipo de lo que va a ser la nueva ranger que se va a fabricar en la planta que la marca de logo lo tiene en general pacheco pero ahora estamos con esta bestia que vamos a intentar domarla al menos por un rato en este paisaje medio marciano medio lunar tenemos agua así que bastante ideal para probar todo lo que tiene yo lo veo medio apocalíptico y este vehículo es medio apocalíptico así que bueno estamos en el lugar indicado vamos los nuevos amortiguadores que son de marca fox que por ejemplo son los que se utilizan en el dakar tienen la capacidad de según informó la marca ajustar la compresión hasta 500 veces por segundo una barbaridad una locura y puede por ejemplo comprender si la suspensión se extendió por completo va a interpretar que la raptor está volando entonces el ajuste va a ser el necesario para que el aterrizaje sea perfecto salditos pequeños no ah bueno eso fue pequeño claro con esto no hay camino no 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 y no se siente no se dan un video por los lugares por los que está ya encontramos el circuito podemos apreciar a alguien que ya la usó y una primera expresión pero no hay nada no se siente o sea te da toda la emoción y adrenalina de estar haciendo off road pero sin sentir que estás exigiendo el vehículo sin sentir golpes que te pueden lastimar a otro salto qué locura estamos subiendo bajando girando saltando y este vehículo no lo siente una plana ahora literalmente avasallante de vuelta el concepto es no parece tener límite el límite está en la cordura de cada uno me parece bueno lamentablemente vamos a tener que cerrar la prueba de la Ford Ranger Raptor porque todo llega a su fin pero la verdad que nos llevamos una experiencia impresionante con este monstruo b6 biturbo y todo lo que hicimos totalmente la suspensión el chasis la potencia no quedan dudas de que se gana el título del vehículo del verano claramente un vehículo que está preparado para hacer este tipo de pruebas está diseñado que tiene una electrónica pensada para colaborar en ese rendimiento fuera del asfalto pero también sin duda un vehículo con mucha potencia que requiere de gran responsabilidad durante la prueba tuvimos este pequeño momento de zozobra que con un poco de volante lo pudimos corregir pero muestra un poco la la fuerza la potencia y el riesgo también que puede llevar si se utiliza de manera irresponsable así que siempre en una pista siempre seguros y a disfrutar de manejar porque esto es para disfrutar ahora disfrutar para usarlo con cabeza y yo creo que la gente de Ford performance puede dormir tranquilo de que superan las expectativas de cada uno que se suba a esta pick up y ¡Gracias!